A lo mejor han visto esta expresión nazística en algunas películas donde era muy elegante la polca siempre estiró arriba, arriba. Y es precisamente la gente del campo quienes al llevarlo a los pueblos le dan ese toque muy especial. Bueno, pues entonces vamos a presenciar estas focas de este bello Estado.